Les decía que Luzu TV es un canal digital de Nico Keato, que le mandamos un beso muy exitoso. Hijo, ¿sabes qué vamos a probar con los niños? Una idea que creo que ni él se imaginó lo que iba a suceder. Vamos a chumbear un poquito de lo que pasó en Luzu Kids con dos hermanos mellizos de sopilantes. Mirá. Nico, hay un problema. No quiero estar en la misma cámara que mi hermano. Ey, ¿pero no te llevas bien con tu hermano? Nico. ¿No? Yo me llevo bien con él. ¿Vos te llevas bien con él? ¿Y él se lleva mal con vos? No sé por qué, pero así es. Vale. Mirá, ¿sabés lo que vas a tener vos? Ahí está. Vos vas a tener un micrófono solo. Guau. Hola. Esténelo. Hola. Y yo hablo acá. Y vos hablas acá. ¿Cómo? Oh, oh. Qué difícil. Tengo la misma cámara que mi hermano, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer una cosa, mirá. ¿Vos te vas a sentar en esta silla y tu hermano en esta? Vamos a estar igual en la misma. Sí. Pero, ven. Pero vos vas a estar de este lado, que ven, se ve mejor. No me importa en mi lado ya. Ok. Bueno, qué difícil esto. ¿No se puede arreglar? Sí, sí. Bueno. ¿A vos es mucho problema sentarte acá? No. Ven, a ver. Pero yo no quiero cambiar. Yo quiero, el problema es que yo no quiero estar en la misma cámara, mirá. Porque entonces, ellas están una sola, ellas están uno solo, ¿por qué nosotros juntos? Tenemos dos son. Qué bravo. Bueno. Está bien. Lo quería compartir. Claro, niño. No, una onda agrandadito, ¿se acuerdan? Sí, es cierto. Para mí de acá salen próximos artistas. Sí, es cierto.